Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila, capítulo 7, texto 23 Patra patra vishara nahim, nahi estanastanam yeyyan hapaya, tanhacare premadanam Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Al distribuir el amor por Dios, Chaitanya Mahaprabhu y sus compañeros no tenían en cuenta quién era un candidato apropiado y quién no ni dónde debería tener lugar esta distribución y dónde no no ponían condiciones, dondequiera que tuviesen oportunidad los miembros del Panchatattva distribuían el amor por Dios Significado Hay algunos bribones que tienen la audacia de hablar contra la misión de Sri Chaitanya criticando al movimiento para la conciencia de Krishna por aceptar a europeos y americanos como brámanas y ofrecerles la orden de sañas Pero aquí encontramos una declaración autorizada que afirma que al distribuir el amor por Dios no hay que considerar si el que lo recibe es europeo, americano, hindú, musulmán, etc. El movimiento para la conciencia de Krishna debe extenderse donde sea posible y hay que aceptar a aquellos que de este modo se hacen Vaishnavas como más avanzados que los brámanas, los hindúes o los indios Sri Chaitanya Mahaprabhu deseaba que su nombre se expandiese por todas y cada una de las ciudades y aldeas de la superficie de la tierra De manera que cuando el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu se está extendiendo por todo el mundo ¿No se debe aceptar como Vaishnavas, brámanas y sannyasis a los que lo adoptan? Estos argumentos insensatos los formulan a veces bribones envidiosos pero los devotos conscientes de Krishna no les prestan atención alguna Nosotros seguimos estrictamente los principios establecidos por el Panchatatua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!